El Papa Francisco pidió una salida justa, pacífica y humana para la crisis política y humanitaria de Venezuela durante la Misa de Resurrección o Pascua esta mañana en el Vaticano. El Papa Francisco presidió la Misa de la Pascua de Resurrección y la Bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo ante miles de personas en la Plaza de San Pedro. En su homilía fue audaz al hablar del exterminio de Siria y la situación de Venezuela, entre otros conflictos que existen alrededor del mundo. Salamata y martoriata Siria, la cuya población es extremada por una guerra que no ve el fin, políticos y militares, para que se ponga a término inmediatamente al exterminio en corso. Pidió frutos de reconciliación, esperanza, diálogo, consolación, vida y sabiduría para que el mundo se humanice y se pongan los zapatos del otro. Frutos de reconciliación, invoquemos por la tierra santa, por el Yemen y por todo el Medio Oriente, a fin que el diálogo y el respeto recíprofo prevalgan su la división y su la violencia. Aseveró que la paz del Señor Resucitado será la forma para sanar las heridas y abrir los corazones para el diálogo y la comprensión mutua. Sus palabras recorrieron el mundo e imploró para que todos los gobernantes y opositores acepten las diferencias y encuentren puntos neutros para liderar a sus pueblos de las guerras civiles que no le hacen bien a nadie.